¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? Es decir, una completa intercomunicación de aire vertical y horizontal entre todos los elementos mantiene permanentemente el volumen de aire en constante renovación. Cuanto más se utiliza el colchón, más se renueva el aire y el colchón respira. Cada elemento elástico es por sí solo un factor de equilibrio, independencia, confort y adaptabilidad. Compuesto por una cabeza por cada cara, cada elemento elástico controla de una forma independiente todos los puntos del cuerpo, debido no solo a esas cabezas, sino también al cono interior que le permite ofrecer una firmeza progresiva en función del peso de cada persona. Si tecnológicamente el transpiral es revolucionario, en términos de salud y ecología no se queda atrás. Todos los colchones SoundSleep tienen en su composición tratamientos anti-hongos y anti-ácaros que, conjuntamente con los tejidos y otros componentes utilizados en su fabricación, completan la eficacia en cuanto a la eliminación de ácaros, hongos, pólenes y otras bacterias que se verifican con la eliminación de humedades. Cuanto mayor sea la proporción de humedades en el colchón, más bacterias y pólenes se desarrollan. Las humedades solo pueden ser eficazmente eliminadas con el sol o con la ventilación del colchón. El transpiral, más allá de estar compuesto por un material ecológico y de célula abierta, es, debido a su forma y estructura, un centro permanente de renovación de aire y, en consecuencia, de mayor eficacia en la eliminación de bacterias y pólenes. Pero si los factores tecnológicos y de salud son importantes, el factor de confort es fundamental. ¿De qué serviría toda esta tecnología si el resultado no fuese un buen confort? Pero es justamente debido a toda la tecnología utilizada por lo que conseguimos los resultados de confort que se notan desde la primera experiencia con el transpiral. La sensación que se experimenta en el primer contacto con el transpiral es única. Sin embargo, para tener la noción exacta de todas las características de confort de un transpiral y de todos los colchones en general, es necesario dormir al menos una noche bien a gusto. Durante una buena noche de sueño, podemos llegar a percibir todo cuanto un transpiral nos pueda aportar, desde su adaptabilidad, su firmeza progresiva, su frescura al compararse con otros y su completo aislamiento de lechos. Nuestra primera garantía es su satisfacción. Gracias. 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 Gracias.